¡Demonios! ¡Diablos! ¡Denme algo para detener esto! ¡Es un tlacuache! ¡Es un tlacuache! ¡Es el más ingenuo de su especie! ¿Qué fue eso? Yo no hice eso. Oigan, si alguien está por ahí, deje de jugar, por favor, ¿de acuerdo? Por favor, ¡salga de donde esté! ¿Quién eres? ¿Qué le hicieron? ¿Qué? A la chica de la camioneta. No, no le hicimos nada. Ella lo hizo sola. Por Dios. ¿Prometen que no me lastimarán? Oye, ¿tú los haces? Oye, amigo. Oye. Aquí es Crawford Mill, ¿cierto? Me llamo Erin. Jedi. Oye, niño. Estamos buscando al comisario. ¿Sabes dónde está? Ajá. De acuerdo. ¿Dónde? En casa. Embriagándose. Genial. Vámonos de aquí. Si al comisario no le interesa, ¿por qué a nosotros sí? ¿Vives cerca de aquí? Tenemos entradas de primera fila para el concierto. ¿Podemos llegar desde aquí? La calle no llega ahí. Podemos caminar. Debemos ir. Sí, justo ahora. ¿Cómo llego con el comisario? ¿Cómo llego con el comisario? Oye, 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 oye. Niño mutante. No, 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 no. Deja eso. No toques. Es evidencia policíaca. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¿Comisario? ¿Parezco comisario? No lo sé, no lo veo. ¡Aléjense de la puerta! El comisario no vive aquí. ¿Cómo llego con el comisario? Si quieres, puedes llamarlo. Gracias, eso nos ayudará. Pasa. Límpiate los pies. Me gusta tener limpia mi casa. Dije que ella podía llamarle. Tú esperarás aquí. De acuerdo, jefe. No quiero problemas. ¿A poco yo? Yo marcaré. Qué fastidio. ¿Hola? Hola, ¿es la oficina del comisario? Sí, aquí es. ¿Puedo hablar con él, por favor? Gracias a Dios. Solo estoy adivinando, pero... Apuesto que la chica muerta está en la camioneta. El comisario llegará en 30 minutos. ¿30 minutos? Sí. Créame, ahí estaremos. ¿Qué? Gracias, terminé. Espera, ¿podrías ayudarme a subir? ¿Se encuentra bien? Sí. ¿Me ayudas? Sí.